Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en nuestro espacio de charla con la especialista. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor José Millán Coñate, es infectólogo de nuestra institución para hablar un tema de interés de toda la comunidad. Hoy vamos a hablar sobre esas nuevas cepas que hemos escuchado, que se han ido desarrollando después de la aparición del COVID-19 y qué papel juega la vacunación, qué tan efectiva es frente a esas nuevas cepas y derivados del COVID-19. Así que doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Empecemos a contarle a las personas cuáles son esas variantes que hoy se registran después del COVID-19 y cómo juega el papel ahí la vacunación. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Angélica. Mil gracias por esta invitación y esta oportunidad maravillosa de poder interactuar con todos nuestros cibernautas que hacen parte de nuestra comunidad Imbanaco. Entonces, a todos, mientras nos vamos poniendo en materia, contarles que los virus respiratorios, como el coronavirus, de una manera natural, en su evolución desarrollan mutaciones. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del virus de la influenza? El virus de la influenza cada año cambia y por eso es que cada año debemos vacunarnos contra la influenza. Entonces, el coronavirus también hace estas mutaciones. Y cuando estas mutaciones comienzan a acumularse, pueden generarse virus que se llaman variantes virales o cepas virales que son diferentes al original. ¿Y por qué son diferentes? Porque pueden tener unas características como, por ejemplo, una mayor capacidad de contagio, de transmisión, tener mayor posibilidad de generar daño en las personas. En Colombia se están realizando estudios para vigilar el cambio genético del virus. Y hoy por hoy tenemos en nuestro país la circulación de la variante alfa, de la variante beta, delta, iota, lambda, que son las que se han identificado en nuestro país. Pero la mala noticia no es esa. La mala noticia es que nosotros nos expongamos y no nos cuidemos. La manera más eficiente de protegerte del coronavirus y que no aparezcan esas mutaciones son utilizar las mascarillas, evitar las aglomeraciones y, por supuesto, vacunarte. Bueno, doctor, empecemos hablando de las vacunas. Las vacunas, ¿qué papel juegan frente a estas variantes? En este momento hablamos de la variante delta, ¿podemos decir que la vacuna funciona para esta variante? ¿Es igual de efectiva frente al coronavirus? La variante delta se caracteriza porque es de mayor transmisión, mayor contagio, porque genera mayor carga viral, o sea, mayor cantidad de virus en nuestras vías respiratorias. Esta variante delta, lo que se ha observado es que ha generado en los países donde se encuentra circulando un mayor número de contagios, incluyendo las personas vacunadas. ¿Qué pasa con las vacunas en la variante delta? ¿Son efectivas? Sí. Lo que sucede es que el nivel de anticuerpos que nos van a defender contra la variante delta, y eso se ha observado en todas las vacunas, disminuye. Entonces, podemos tener infecciones, pero tenemos una protección de las vacunas contra hospitalización y muerte. Se los voy a explicar de otra forma. En los Estados Unidos, aproximadamente 150 millones de personas se han vacunado. Con el incremento en los casos que han tenido, solamente se han reportado infecciones en el 0.098% de las personas vacunadas. Es decir, las vacunas demuestran su efectividad, incluyendo en el contexto donde hay esta variante delta. Pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, protegiéndonos y ser muy sensatos con los avances científicos que nos ayuden a determinar si necesitamos, por ejemplo, una tercera dosis. Gracias, doctor. Tenemos la pregunta de Ana Pérez en Facebook. Ana nos pregunta, doctor, buenas tardes. Yo tengo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y vacunarme allá. Me dio coronavirus en abril. ¿Usted considera que Moderna es la mejor opción o qué me recomienda usted? ¿Qué le podemos recomendar a Ana, doctor? Ana, gracias por tu pregunta. Las vacunas todas han demostrado seguridad, eficacia y cuando se utilizan en el plano real, efectividad. Ahora bien, si vas para los Estados Unidos, ellos tienen tres vacunas disponibles, que son la vacuna de Janssen, la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. La vacuna de Moderna y de Pfizer son de RNA mensajero. La vacuna de Janssen es de un vector viral. Si no tienen ningún problema de salud o ningún problema de alergia a los componentes de la vacuna, y esto quiero ser muy claro, a los componentes de la vacuna, te podrías administrar cualquiera de estas vacunas. Evidentemente, la vacuna de Moderna es muy buena, igual que la de Pfizer y por supuesto la de Janssen. Gracias, doctor. Hay una pregunta que ha sido muy común y es como lo que más se habla, en realidad las personas es lo que más se preguntan. ¿Qué diferencia hay entre todas las vacunas? ¿Qué diferencia encontramos dependiendo de la marca? Es muy interesante esta pregunta, porque nos ponemos a comparar las vacunas y escuchamos, esta vacuna es 95% eficaz, esta otra 70%, aquella otra vacuna 50%. Y la verdad es que no podemos hacer ese tipo de comparaciones por varias razones y se las quiero explicar de una manera sencilla. Para que uno pueda decir que una vacuna es mejor que otra, tenemos que ponerlas en el mismo lugar con las mismas condiciones. Y las vacunas se evaluaron en países diferentes, en momentos diferentes de la pandemia, donde había una circulación de virus, que son las variantes virales, que podrían afectar la eficacia de las vacunas. Por otra parte, las vacunas, todas las vacunas, independiente de la marca, lo que sí han demostrado es que alcanzan un nivel de protección contra hospitalización y muerte cercano al 100%. Y esto es un hecho real. La vacuna de Sinovac, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Sputnik y otra vacuna como es la de Novavax, que todavía no está aprobada, demostraron definitivamente su poder en disminuir la hospitalización, las complicaciones y la muerte. Ya luego hay diferencias entre ellas, diferencias en las dosis, por ejemplo, la vacuna ya se ve solamente una vez, diferencias, por ejemplo, en el tipo de pacientes, por ejemplo, en población de mujeres embarazadas, van a requerir una vacuna específica porque se evaluó ya en mujeres embarazadas. Va a depender de la condición de alergia de la persona a un componente de la vacuna y esto también va a determinar cuál sería la mejor vacuna. Pero en resumen, no las podemos comparar, aunque hay diferencias entre ellas, pero todas alcanzan un nivel de protección cercano al 100% en hospitalización y muerte. Y esto se ha visto en todos los países donde se ha evaluado la vacuna y cómo han disminuido las hospitalizaciones y las muertes. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Marcela López en Facebook. Marcela nos pregunta, una persona de más de 60 años que tuvo COVID, ¿cuánto tiempo debe esperar para vacunarse? Esta persona estuvo hospitalizada. Gracias, Marcela, por la pregunta y que nos permite aclarar. Cuando una persona le da una infección, la respuesta anural del cuerpo, ¿cuál es? Generar defensas para evitar que tenga una reinfección. Entonces, en la medida en que van pasando los años, el sistema inmunológico no funciona de la misma manera. Las personas mayores de 60 años tienen una capacidad, en teoría, menor de desarrollar anticuerpos y que su sistema inmunológico los siga defendiendo. Y entonces, en las personas con este grupo de edad, pueden tener una mayor posibilidad de reinfectarse en una forma más temprana. De allí que recomendamos a los mayores de 60 años, un mes después de haber superado el coronavirus, vacunarse. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Andrés Domínguez en Facebook. Andrés nos dice, basado en la evidencia, ¿cuándo podríamos esperar en Colombia dejar el uso del tapabocas en lugares abiertos y poder volver a compartir esos momentos en familia, especialmente con nuestros adultos mayores? ¿Qué le podemos decir a Andrés, doctor? Andrés, gracias por la pregunta. Tenemos que aprender y debemos evitar continuar realizando los errores del pasado y también tenemos que aprender de las experiencias de los otros. Fíjate en la situación en los Estados Unidos. Ellos comenzaron el proceso de vacunación, aceleraron el proceso de vacunación y a pesar que siguen vacunando y que, como decía nuestra cibernauta hace poco, se va a Estados Unidos a vacunarse, no han alcanzado el 50% de personas totalmente vacunadas. Y recomendaron retirar las mascarillas. ¿Qué pasó? Que en este momento, si miras el mapa, ellos tienen muchos lugares en los Estados Unidos en donde se encuentran puntos rojos, donde hay una alta transmisión del COVID por estas variantes Delta. Entonces, nosotros, para poder llegar a tener otra vez esa socialización y compartir esos abrazos con nuestros seres queridos, vamos a hacer un último esfuerzo. Vamos a seguir vacunándonos. Vamos entonces a preguntar a nuestros amigos, vecinos, quién se ha vacunado y aquel que diga que no, escucharlos para poderles argumentar de una manera científica y sensata los beneficios que tiene la vacunación. Cuando estemos la mayoría vacunados, cercanos al 70%, seguramente vamos a poder disfrutar de mejores momentos con nuestros seres queridos. Pero por ahora, tengamos paciencia, seamos sensatos, apoyemos el programa de vacunación, invitemos a los que no se han vacunado a que lo hagan para que entre todos podamos ponerle fin paulatinamente a la pandemia. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Álvaro Gutiérrez en Instagram. Álvaro nos dice, algunas personas insisten que esta vacuna específicamente es improvisada porque salió muy rápido. ¿Qué le podemos decir al respecto, doctor? Álvaro, con casi 4 billones, billones de personas vacunadas en el mundo, observando cómo han disminuido las hospitalizaciones, la muerte, cómo se han salvado vidas con la vacuna, en este momento, de verdad, no hay lugar para seguir pensando que esta es una vacuna experimental. Es una vacuna que se ha utilizado en casi 4 billones de personas, en donde se ha demostrado su seguridad, su potencia, su efectividad, y tenemos que decirlo, son vacunas superpoderosas que han sorprendido a la comunidad científica por ese grado de protección y de inmunidad que nos va a permitir retornar a la normalidad. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Marcela Pérez en Instagram. Marcela nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la variante Delta y la variante Delta Plus? La variante Delta Plus es porque tiene más mutaciones y se acumulan otras mutaciones que le generan una mayor afinidad, un mayor grado de contagiosidad, pero también de escaparse al control que pueden generar las vacunas. Esa es la diferencia entre la variante Delta y la variante Delta Plus. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Janet Ramírez en Instagram. Janet nos pregunta, ¿cuál es la vacuna que usted recomienda para los niños? En los mayores de 12 años, la única vacuna que está recomendada es la vacuna de Pfizer. Para nosotros, recomendar una vacuna o un medicamento, y esto debemos ser muy claro, necesitamos estudios científicos que soporten la validez, que soporten la seguridad y que soporten evidentemente el beneficio para nuestros pacientes y en la población en general. Se están realizando estudios de la seguridad y eficacia de las vacunas en niños menores de 12 años, inclusive en niños de 5 años, pero vamos a esperar los resultados definitivos de los estudios que nos demuestren que efectivamente hay ese grado de protección con la máxima seguridad para nuestros niños. Y en ese momento le diremos a toda la población, vamos a vacunar a nuestros niños con este tipo de componente biológico. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Liliana en Facebook y esta pregunta es bastante importante y nos ha llegado en repetidas ocasiones. Y es, ¿qué recomendaciones debemos tener en el momento en que tomamos un avión? ¿Qué le podemos decir a Liliana, doctor? Liliana, en este momento si vas a tomar un avión, lo primero que debemos verificar es cuáles son los requisitos que tiene ese lugar de destino. Algunos países, si sales del país, están exigiendo la PCR o la prueba de antígenos o la cuarentena obligatoria estricta una vez llegues al país. Mi mayor recomendación es vacunarse, idealmente, mantener siempre las mascarillas y cuando vayan en el avión continuar con el uso de las mascarillas. Nosotros sabemos que en el avión el 99.9% del aire es filtrado, un aire puro y que permite disminuir esa posibilidad de contagiarnos en el vuelo de coronavirus. Pero no podemos bajar la cuarta y debemos continuar con todas las medidas de bioseguridad. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta que está llegando de las personas que apenas se están conectando con nosotros en nuestra charla con la especialista y está relacionada a cuánto tiempo debemos esperar para vacunarnos cuando hemos sido contagiados por el COVID-19. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos esperar, doctor, para aplicarnos esa vacuna? Todas las personas que tienen una infección por coronavirus van a desarrollar anticuerpos contra el virus. Estos anticuerpos lo que se sabe es que son eficientes por lo menos durante nueve meses y que la posibilidad de tener una reinfección baja notablemente. Ahora bien, las personas que tienen más de 60 años o que tienen algún tipo de enfermedad que les baje el sistema inmunológico, por ejemplo, pacientes trasplantados, personas que viven con el virus del VIH, pacientes que reciben algún medicamento que les baje las defensas, pacientes mayores de 60 años, tienen una menor capacidad de respuesta de su sistema inmunológico. A estas personas les recomendamos vacunarse un mes después de superar el coronavirus. Para las personas que tienen menos de 60 años y que no tienen ninguna enfermedad, les recomendamos esperar por lo menos tres meses para vacunarse. Y algo muy importante, a los menores de 60 años que están sanos y que no tienen ninguna enfermedad, una sola dosis de las vacunas de RNA mensajero, bien sea Pfizer o Moderna, puede ser suficiente para que el sistema inmunológico haga un refuerzo, un recuerdo, se aumente mucho más la activación de su sistema de defensa y quede protegido ante la eventual posibilidad de reinfectarse. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Ángela Chantré en Facebook. Doctor, buenas tardes. ¿Se tienen fechas aproximadas para la vacuna de menores entre los 12 y 17 años para que estos niños y jóvenes puedan volver a sus clases presenciales? La vacunación debe ser equitativa, universal y aquí tenemos que definir cuál es el riesgo de una persona entre los 12 y 18 años tenga complicaciones asociadas al coronavirus en comparación con los mayores de 30 años, por ejemplo. Entendemos que las vacunas, ojalá tuviésemos la disponibilidad para abrir todo el programa de vacunación y que todos nos vacunáramos, pero vamos por etapas. El gobierno, de una manera muy acelerada, está abriendo estas etapas y es muy posible, y ojalá y eso esperamos, que a final del mes de agosto podamos ya vacunar a nuestros hijos y a nuestros familiares que tienen menos de 18 años. Gracias, doctor. Nos pregunta Claudia Patricia Libreros desde Facebook. Hablan de una tercera dosis de Sinovac. ¿Qué posibilidad hay de que esa tercera dosis sea de otro biológico? En realidad, ¿va a haber una tercera dosis? ¿Qué le podemos decir a Claudia, doctor? Claudia, los estudios de combinación de vacunas, es decir, me pongo primera dosis una vacuna A, en la segunda dosis la vacuna B, o los estudios que nos están informando sobre una tercera dosis se están evaluando detalladamente. Por el momento, los datos preliminares es que las terceras dosis son seguras y que son también efectivas y te aumenta el recuerdo del sistema inmunológico. Y también que la combinación de vacunas es segura y genera una mayor respuesta del sistema inmunológico, pero hoy por hoy, hoy, la recomendación es continuar el esquema de vacunación y no hacer cambios. Una vez tengamos toda la información, el análisis de todos los estudios científicos, el análisis del impacto que han tenido los programas de vacunación en diferentes lugares del mundo, incluyendo en nuestro país, vamos entonces a sentarnos y a debatir cuál es la mejor decisión que podamos tomar de una manera anticipada que beneficie a todos los colombianos y que beneficie nuestra salud pública. Tenemos también que contarte que los resultados preliminares, la información preliminar que tiene el Ministerio de Salud de nuestro país es que las vacunas, independientemente del nombre de la vacuna, de la marca de la vacuna, ha funcionado. ¿Por qué te decimos esto? Las personas que se encuentran en este momento hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos o también en una sala de urgencias o en una clínica u hospital de Colombia son aquellas personas que no se han vacunado. Las personas que se han vacunado están protegidas. Existen casos de personas vacunadas que se infectan, por supuesto que sí, pero esto es lo más raro, es lo menos común. Entonces, con esto aprovecho para invitar a todos a decirles que la vacunación, cumplir el programa de vacunación, ajustarse a estos lineamientos que tiene nuestro ente regulador en salud, que es el Ministerio, y continuar con la protección son las mejores medidas que tenemos para evitar ser hospitalizados y morir por coronavirus. Así es, doctor. Muchas gracias por esa aclaración para todos. Tenemos una pregunta muy común y está relacionada a qué complicaciones se pueden ver reflejadas en la salud cuando hacemos una combinación de vacunas. Es decir, recibí mi primera dosis de Pfizer, puedo aplicarme una segunda de Moderna o de Sinovac, o me apliqué en Estados Unidos la Janssen, puedo venir a Colombia, ya tengo, estoy en la etapa, puedo vacunarme con la que me ofrecen aquí en mi país. ¿Qué pasa con esas combinaciones, doctor? El mensaje debe ser muy claro. No vamos a combinar vacunas en este momento, salvo situaciones muy excepcionales. Por ejemplo, me vacuné con X vacuna, con Pfizer, pero se acabó y no hay disponibilidad. Entonces, se evaluará tu caso para decir si te ponemos la combinación de las vacunas. Es claro que se están realizando estudios que están evaluando la combinación de las vacunas con resultados muy favorables, pero hasta el día de hoy debemos ser muy claros y muy específicos con la información y es vamos a evitar la combinación de las vacunas y vamos a continuar respetando el cronograma de vacunación y aplicándonos el biológico que nos corresponde. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Sandra Benavides en Facebook. Sandra nos dice, ¿por qué es común en la gente que sale de vacaciones contagiarse? Son varios los casos que se escuchan cuando llegan de vacaciones que están contagiados. ¿Qué puede estar pasando, doctor? La respuesta es muy sencilla. El coronavirus está en todos los lugares del mundo. Cuando te vas de vacaciones no puedes olvidar meter en tu maleta de viaje los tapabocas, el alcohol glicerinado y mantener tu disciplina individual. Tú puedes ir, puedes viajar, disfrutar de muchos lugares de nuestro bello país, pero debes identificar el riesgo que puedes tener en lugares donde no hay un control del aforo. Entonces, lo primero es saber que debo continuar con las mascarillas y la mira de protección. Que el coronavirus no se acaba por decretos, por leyes de nuestros gobernantes. El coronavirus se acaba con disciplina individual, con una conciencia colectiva y con que cada uno haga debidamente su trabajo y ponga su granito de arena. Nosotros como comunidad, protegernos y vacunarnos. Las autoridades en salud, controlar los aforos y realizar pruebas, pruebas, rastreo y vigilar que las personas cumplan el aislamiento. Y por supuesto, los dueños de los locales, del comercio, las personas que son los dueños de estos sitios turísticos, controlar el aforo y recomendar de una manera pedagógica, mantener las miras de bioseguridad para que todos disfrutemos, no nos infectemos y no vayamos a regresar a nuestra ciudad, a nuestra casa con el virus para una unidad con intensivos y morirnos. Así es, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Laura Ramírez en Instagram. Laura nos pregunta, ¿existe algún tratamiento para el COVID-19? ¿Qué le podemos decir a Laura, doctor? Laura, en este momento hay varios tratamientos para el COVID-19. Entonces, el COVID es un virus, ¿verdad? Que se llama el SARS-CoV-2. Hay tratamientos antivirales. Esos tratamientos, uno se llama el Remdesivir, no está disponible en Colombia, está en los Estados Unidos y en varios países de Europa. Es un medicamento que se puede utilizar en casos muy específicos. Dos, anticuerpos monoclonales. Es decir, nos ponen a las personas que tienen algún riesgo de hospitalizarse y complicarse por el COVID, te colocan los anticuerpos. Eso que va a generar las vacunas, te lo ponen para que bloquee el virus y no te genere complicaciones. Tampoco está disponible en Colombia. Lo tercero son medicamentos para regular la respuesta inflamatoria que genera el COVID, como son el varicipinib, que fue aprobado ayer por la autoridad regulatoria de los Estados Unidos, el tocilizumab y los esteroides. Esos son los medicamentos, hasta el momento, aprobados para el coronavirus. Tengo que contarte que hay muchos estudios en investigación científica en donde se están evaluando nuevos medicamentos contra el coronavirus. Medicamentos inyectables, medicamentos tomados, medicamentos inhalados inclusive. Y aprovecho tu pregunta también para refrescar que ninguno de los tratamientos que utilizamos en Colombia y que se han vuelto tan populares, cocteles con múltiples medicamentos, con antiinflamatorios, con antiparasitarios como el ivermectina, han demostrado que no funcionan. No te van a disminuir la posibilidad de que te compliques por el COVID y por el contrario pueden llevar a que tengas eventos adversos. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Liliana Chavarra en Facebook. Liliana nos pregunta, ¿los nuevos tapabocas que están de moda en realidad son seguros? ¿Cada cuánto deben ser lavados? ¿Y cada cuánto debe cambiarse el tapabocas quirúrgico en el día? El tapabocas quirúrgico se debe cambiar entre 3 y 4 veces al día aproximadamente. Y los tapabocas de tela, lo que recomendamos es que se utilicen con estas telas especiales de poliuretano y que sean impermeables y que no permitan el paso de saliva. Y yo creo que esa es la clave. Entonces hay que evaluar muy bien estos tapabocas, hacer las pruebas, ponerlos en agua y mirar que no filtre, por ejemplo, para que puedan ser utilizados. Y las mascarillas quirúrgicas, pues recomendamos y es lo más importante cuando utilizas una mascarilla, un tapabocas es, primero, utilizar la que te cubra nariz, boca, mentón. Eso es lo primero. Segundo, evitar estártela tocando y manipulándola. Si la vas a tocar, que sea por las tiras de las mascarillas y que te quede ajustada sobre tu cara de tal forma que no te apriete, que no te genere incomodidad, pero que te genere esa protección donde no se filtre el aire u otras sustancias por allí. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Judith Rojas en Facebook. Judith nos dice, ¿cuál vacuna es más recomendable para personas con discapacidad cognitiva? No hay ninguna contraindicación de las vacunas en personas que tengan algún tipo de discapacidad cognitiva. Puedes aplicar cualquiera de las vacunas. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta también de Andrés en Facebook. Doctor, si tengo una angiografía cerebral programada, ¿tengo algún problema para vacunarme después del procedimiento? Te recomendaría que te vacunaras antes. No hay ningún problema con la realización de exámenes para que te puedas poner la vacuna. Hablando de las terceras dosis de Sinovac, nos pregunta Marcela, ¿los que ya completaron sus dosis de Sinovac podrían acceder a la tercera cuando llegue? Marcela, primero vamos a evaluar los datos. Vamos a establecer la necesidad de una tercera dosis a las personas que se vacunaron con Sinovac. Se están realizando múltiples estudios, muchos análisis. Hay información preliminar que es muy importante, pero necesitamos hacer un análisis muy crítico para poder establecer la necesidad de tercera dosis. Y si eso se requiere, pues el gobierno colombiano estará en la obligación de adquirir esas dosis para ponernos una tercera dosis de Sinovac, en caso que así sea posteriormente sugerido y recomendado por nuestra entidad competente en salud. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Andrés López en Facebook. Y la verdad, esta pregunta está muy repetida y está relacionada con ¿las vacunas podrían alterar ese resultado de la prueba del COVID? Gracias, Andrés. No, las vacunas no alteran el resultado del COVID. Las vacunas, todas las vacunas, por ejemplo la vacuna de Sinovac, es el virus inactivado. Las vacunas de RNA mensajeros son pedacitos de los genes del virus del SARS-CoV-2. Las vacunas de vectores virales es un virus totalmente inactivado que se le ponen pedacitos del gen del SARS-CoV-2. Una vez nos pongan la vacuna, igual como pasa con la vacuna de la influenza, no hay ninguna posibilidad que la vacuna reproduzca el virus y te den el COVID. Ninguna posibilidad. Porque no es una vacuna de un virus vivo. Son vacunas que son inactivadas o son vacunas que son de vectores virales o de RNA mensajero. Entonces, usted puede ponerse su vacuna tranquilamente, pero la vacuna no te va a generar la infección. Y gracias por preguntar, porque esto es algo muy común en mi consulta médica, en mi celular. Ahorita que terminemos acá lo tendré invadido preguntándome muchas personas que les da miedo ponerse la vacuna porque les puede dar COVID por la vacunación y eso es totalmente falso. Gracias, doctor. Nos pregunta Liliana Chavarro desde Facebook. Liliana nos dice, doctor, si me aplico la primera dosis y durante el lapso de tiempo que estoy esperando me contagio, ¿cuánto tiempo debo esperar para aplicarme esa segunda dosis? ¿Es necesario aplicármela o puedo quedarme con la primera dosis? ¿Qué le podemos decir a Liliana, doctor? Liliana, eso dependerá mucho de tu estado de salud. Si eres una persona sana, posiblemente no necesites una dosis después que te hayas infectado el coronavirus. Si ya te pusiste la primera dosis, estabas esperando la segunda, te infectaste, puedes quedarte sin esa segunda dosis. Y después, en seis meses, nueve meses tal vez, puedes ponerte una dosis de refuerzo según como vayamos viendo la evolución de la pandemia. En otras vacunas, este es específico, perdón, para la vacuna de RNA mensajero. En otras vacunas, como Sinovac o la de AstraZeneca, sí recomendamos cumplir el proceso de vacunación y estas deberán ponerse después de tres meses de adquirida y de superada la infección viral. Gracias, doctor. Nos pregunta Judith Rojas en Facebook. A mi hijo le dio COVID el primero de junio, es un joven con discapacidad cognitiva, salió de la clínica el 16 de junio, no estuvo en UCI, él tiene reflujo gastro y broncoaspira, le da bronquionomonía atípica. ¿Cuándo lo puedo hacer vacunar por primera vez? Bueno, tendríamos que evaluar muy bien el caso de tu hijo, porque no sabemos si con la deficiencia cognitiva y con esto que estoy escuchando, tienes algún problema de desnutrición o malnutrición. Y allí evaluar si es mejor, si hay un problema de desnutrición o malnutrición, evaluar ponerte la dosis un mes después de superado el COVID, empezar en el que no vacunación, o si por el contrario hay una buena condición de salud y el único problema serio es la deficiencia cognitiva, esperar tres meses. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta en Facebook de Cristiano Ochoa. Ayer nos dice, si una persona de 75 años tiene dos dosis de Sinovac, ¿se puede hacer un refuerzo con otra? ¿A qué tiempo podría hacer ese refuerzo? La mejor recomendación hoy por hoy es el refuerzo utilizando la mascarilla, evitando las aglomeraciones y que toda la familia esté vacunada. Una vez estemos protegidos, poder esperar con paciencia el resultado de los estudios clínicos, el resultado de la información oficial del gobierno y de muchos países para poder establecer si requiere una tercera dosis. En caso de que se requiera una tercera dosis, lo que se está planteando hoy por hoy es que se administre seis meses después de la segunda dosis. Gracias, doctor. Nos pregunta Mario Parra desde Facebook. La segunda dosis de Pfizer me dio mucha reacción. Quedé con taquicardia de vez en cuando. ¿Eso es normal? Sí, pero el efecto de la segunda dosis generalmente es más fuerte que la primera dosis y es un efecto que es transitorio y de corta duración. Mi recomendación es que si sigues con taquicardia consultes al médico y se te evalúe clínicamente porque muy probablemente si estás con taquicardia no tenga nada que ver con la vacunación. Doctor, ahora que estamos hablando de esa segunda dosis que suele generar más síntomas, nos pregunta Alejandro Escobar, ¿por qué muchas personas se complican al aplicarse esa segunda dosis? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué tantas reacciones ante esa segunda dosis? Porque la segunda dosis lo que hace es actuar como un refuerzo para mejorar las células de memoria del sistema inmunológico. Entonces, aplicarte la segunda dosis, ya tu sistema inmunológico está activo por la primera dosis. Entonces, genera una mayor respuesta inflamatoria, la cual es buena porque quiere decir que tu sistema inmunológico se está activando por la vacuna y puede generar más molestias, especialmente en las personas menores de 40 años. Pero eso es algo normal, esperado, no solamente con la vacuna del coronavirus, sino con todas las vacunas. Nos pregunta Diana Echeverría desde Facebook, ¿cómo se comporta la transmisión del COVID en personas asintomáticas? ¿Ellos contagian en qué momento? Las personas que son asintomáticas contagian desde el momento en que el virus comienza a circular en sus vías respiratorias hasta por lo menos 10 días. Entonces, es por esto que seguimos insistiendo en utilizar las mascarillas, mantener un distanciamiento físico mientras todos nos vacunamos. Tenemos una pregunta de Paola en Facebook relacionada en el momento en que estábamos hablando de esos tratamientos para el COVID-19. Hablabas de unos medicamentos, doctor. ¿Esos medicamentos solamente se suministran en hospitalización? Sí, por el momento todos los tratamientos que mencioné, que son el Rendecivir, anticuerpos monoclonales, los esteroides, tocilizumab y el varicitilip, se utilizan en hospitalización. Hay estudios que se están realizando, esperamos pronto los resultados y estamos deseando que esos resultados sean satisfactorios de medicamentos orales y de medicamentos inhalados para utilizarlos en forma ambulatoria. Gracias, doctor. Nos pregunta John Freireis Isabel. Hablando un poco de las vacunas, ¿cuál es ese porcentaje de protección que genera cada laboratorio con relación a sus vacunas? John, gracias por la pregunta. 99% de las personas que se hospitalizan y mueren por COVID son no vacunados. Entonces, con esto, siendo muy general, quiero decirte que las vacunas todas alcanzan un nivel de protección contra hospitalización y muerte cercanos al 100%. Gracias, doctor. Nos pregunta el Bayanet y nos dice, ¿una persona que se vacuna en Colombia llega a otro país como Londres, se puede vacunar nuevamente? ¿Eso tiene alguna contraindicación? No tiene contraindicación. Sin embargo, desconozco cuáles son las leyes y cuáles son los lineamientos y las recomendaciones específicamente en Inglaterra de las personas que llegan allá para que se les administre la segunda dosis. Tendríamos que revisar muy bien en el Ministerio de Salud de Inglaterra qué pasaría específicamente en tu caso. Gracias, doctor. Nos pregunta Ana Ramos desde Facebook. Doctor, ¿qué le diría a las personas que se rehúsan a vacunarse? Y esto en realidad es muy importante. Vamos a hacerle un llamado a todas esas personas que de verdad no quieren vacunarse. ¿Qué le podemos decir, doctor? Nadie puede estar seguro hasta que todos estemos vacunados. Las personas que no se vacunan tenemos que sentarnos con ellas y escucharles cuáles son las razones para no vacunarse y debatir científicamente cada una de esas razones para poderlos invitar a que entre todos tengamos esa inmunidad colectiva porque aquí las vacunas no solamente son para un beneficio individual. Ya les había contado que aquella persona que se vacuna, la posibilidad de hospitalizar sin morir disminuye casi a un 100%, pero también la posibilidad de infectar y de contagiar a los demás. Entonces, si todos nos vacunamos, si mientras nos vacunamos guardamos el distanciamiento físico, utilizamos las mascarillas y si el virus se transmite, pero yo estoy vacunado y estoy defendiéndome contra el virus y no me infecta, el virus no va a tener a donde generar mutaciones y ese momento será el día que podamos cantar victoria, respirar tranquilo porque hemos vencido a la pandemia. Doctor, ya para ir cerrando, ¿cuáles son esos síntomas menos frecuentes que se han conocido después de la vacunación y los más frecuentes? ¿Qué les podemos decir a todas las personas que nos acompañan en este momento en nuestra charla con el especialista? Los eventos adversos más comunes cuando nos administran la vacuna son fiebre, dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, malestar general, dolor de pronto en los huesos o en las articulaciones, dolor de cabeza y aumento de los cambios, son los síntomas más comunes. Los más raros y cada día se reportan menos son las reacciones anafilácticas graves, que es la reacción alérgica grave, la presencia de trombos o coágulos que también es un evento muy raro y el síndrome de Guillain-Barré que es un evento que puede suceder en uno de cada 10 millones de vacunados que también es muy raro. Entonces, poniendo todo en la balanza, tenemos que decir que las vacunas siguen demostrando seguridad y este es un argumento más para invitar a todos a vacunarnos. Así es doctor, muchas gracias por este espacio nutrido de información, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Bueno, el llamado es a vacunarnos y a seguir siendo muy responsables con el uso del tapabocas. Hasta entonces. Hasta entonces, todos a vacunarnos. Gracias. Gracias.